Ahora solamente tenemos abiertos dos horas por la mañana, de 9 a 11 horas, con los protocolos que existen, con el alcohol en gel a la entrada y de una persona por vez. Y en cuanto a estos horarios, la gente se acerca a la biblioteca, también con el tema de la suspensión de clases, de la virtualidad, también supongo que hay alumnos que antes se acercaban más asiduamente y que con las restricciones suelen por ahí no venir. Sí, por supuesto, eso ahora está todo, se detuvo todo lo que los chicos venían a investigar o venían por ahí a hacer algún trabajito o a jugar en la salita de los niños, a pintar. Bueno, todo eso por ahora no se hizo más por todo lo que está pasando. Y en cuanto a la gente de San Carlos Sud, los lectores habituales de biblioteca, ¿se siguen acercando o la pandemia ha logrado también un parate en cuanto al hábito de la lectura? No, no, se siguen acercando. Inclusive por ahí se llevan varios, las que son muy buenas lectoras, se llevan varios libros porque están siempre con miedo de que se vuelva a cerrar todo y quedarse sin lectura. Bueno, una de las particularidades de la biblioteca era la gran cantidad de talleres que ofrecía año tras año para todos aquellos que quieran inscribirse. Por la pandemia, ¿cómo se estuvo realizando el ofrecimiento de esos talleres? ¿Este año han comenzado? ¿Cómo se fueron desarrollando a lo largo de estos meses? Bueno, este año funcionaba taller de inglés con Cecilia Lemos para niños y también iba a ser para adultos, pero creo que no alcanzó a comenzar con los adultos. Y yo estaba dando taller de tejido, pero bueno, en mayo con las nuevas restricciones se cortó. Así que bueno, esperamos poder volver a retomar a partir de julio. ¿Las propuestas que se retomarían serían estas dos? ¿Por este año no se incorporarían nuevos talleres? Por ahora no, por ahora no. Porque teníamos, bueno, años anteriores taller de fotografía, también era uno muy habitual aquí en la biblioteca. Sí, 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 pero no, este año no, no comenzó directamente. Bueno, por lo pronto quienes se quieran acercar, de 9 a 11 de la mañana y atentos al mes de julio, retomar los talleres que se venían llevando a cabo aquí en la biblioteca y al espero obviamente de nuevas habilitaciones por parte de la provincia. Sí, sí, por supuesto. También tuvimos una... pudimos comprar algunos libros nuevos con un subsidio que nos llegó. No mucho, porque eran 20.000 pesos y los libros están muy caros. Así que bueno, también pudimos comprar algunos libros como para que las lectoras muy asiduas vayan teniendo material nuevo. ¿Recordás alguno de los títulos o autores de estos libros? Bueno, varios de Alejandro Parisi, Nora Roberts, Gloria Cazañas, Gabriela Exilar. En total habrán sido más o menos 10, 12 libros que pudimos comprar. Bueno, una buena propuesta para aprovechar en estos tiempos de ocio cuando las restricciones aumentan, venir, pasar por la biblioteca, llevar alguna de estas nuevas propuestas que han ingresado para poder pasar el tiempo. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a vos.